Que pasada, tío, que bonito Uh, what? No veo nada, no veo nada Abriste mi jaula Y es que ya mal, tío, ya, 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 ya estoy asustado Muy noventero, eh Muy noventero Muy noventero Vamos a unos Fal Vamos a un Fal Guy El nuevo Mommy Longlegs de Playtime Co. ¿Cuál es el tiempo? Vale No, no, Cristo, no ¿Es la segunda parte? Sí, es la segunda parte Es la segunda parte Madre Venga Moja tranquilo, moja tranquilo, no estás solo Y como paso Y una puerta Hola, Juanca Cabrón, hijo de puta Como estás, chupa pija Te voy a matar cuando vengas Claro, claro Venga, va Vale Vale, pues por ahí está cerrado Pues va, madre Y lo que viene siendo este Ahí estamos, oye Jugador de los Pargash Profesional, Titi Jugador de los Pargash Profesional Vale Lo que decía, chicos Vale Esto lo quitamos de aquí Vale Lo quitamos de aquí Se te ve tenso Eh, ¿sabes por qué? Porque estoy tenso Estoy bastante tenso Yo los juegos de miedo Lo que pasa que, bueno Me siento acompañado con vosotros Nada No puedo Y esto lo puedo quitar Vale, tenemos una llave Acuérdate de la E No lo olvidaré Cerramos Vale Vale Ah, mira Vale, un video Un video Vale Vosotros no recordaréis esto Pero yo sé Yo he vivido el VHS Muy intensamente Vale Y esto Vale Vale Ya tenemos camino Pues Nos vamos de excursión, ¿no, chicos? No No Vale, vale, vale Estoy cierto Vale, vale Ahora lo he pillado, chicos Ahora lo he pillado Vale 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 Y ahora sí, ¿no? Vale Vale Yo no quiero entrar por ahí Yo no quiero eso Yo no quiero eso Hostia Hoy es noche de Free Fire No conozco a nadie ¿Vale? Ah, vale Por aquí Ah, que me he abierto Quiero verla, tía Quiero verla Quiero verla Hola, Lando ¿Qué tal, cómo estás? Hola, padre Hola, hijo Hey, estoy aquí Te veo Vale Debo ser capaz de seguirte Tras las ventas De esta manera ¿Qué puedo ir por ahí? Hola, pan Oswald ¿Qué tal, cómo estás? ¿Qué puedo ir por ahí? El miedo Vale 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 Hola, Pío Dice No me puedo quedar en el stream Pero ¿qué tal va? Yo ya sé cómo termina el capítulo Vale Vale, Pío Gracias por pasarte y saludarte Vale Cerrada 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 Seguimos La voz se escucha cada vez un poquito más fuerte Creo ¿Abierta? ¿Me va a hacer daño? Mátame ya Mátame ya No me dé Escucha Voy a necesitarme Para confiarme Vale Tírate Sois unos cabrones Porque Os habéis puesto de acuerdo Para decirme ¿En serio? Bueno, mira Yo me tiro Pero agarrao Agarrao aquí Estoy 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 Venga, va No, me tenía que tirar de verdad Me tenía que tirar de verdad Vale, me tenía que tirar de verdad Eh, gracias chicos Nunca me habría tirado O sea Claro, ves un monstruo Que viene de un agujero Eh, en el suelo Y lo primero que haces es Tirarte al vacío O sea, es como súper lógico Vale, pues aquí empiezan las Aquí empiezan los puzzles ¿Cómo? Vale, yo creo que esto es así Vale No entiendo Amigo Vale, vale, vale Vale, vale Entonces tengo que Tiene que ser este primero Vale ¿Eh? ¿Eh? No lo acabo de entender Vale 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 Si hago esto así Esto no puedo subírmelo por aquí Vale, vale, vale ¿Y así? ¿Así? Guau 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 Vale Genio Genio Guau Si 600.000 Uy Va lento Algo ha cargado No ¡No! No 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 Ahora, ¿cómo es eso divertido? En vez de, ¿por qué no hacemos un juego de eso? La estación de juego todavía está funcionando. Será como los tiempos. Y si ganas todos los tres juegos, te daré el código de tren. Mamma encanta esa idea, papi. Oh, vas a tener mucho divertido. Seguire a la memoria musical y mamma va a comenzar. ¿Cómo? Ojalá las reglas, o te separaré. Y comete tu interior, mientras que aún estás vivo. Vale, vale, gracias, gracias Pio. Yo la verdad es que de inglés sé lo justito. Así que si me ayudáis cuando hablan a darme una traducción, me ayudáis un montón. Dice... Vale, pues tiene pinta de que hay tres minijuegos. Un juego, dos juegos y tres juegos, ¿puede ser? Ok. Hola chicos, bienvenido a la estación de juego. Soy Stella, y tenemos tres juegos super divertidos para jugar. Estos pequeños testes nos muestran sólo cuánto fuerte y inteligente eres. Estos pequeños testes nos muestran. Seguire a la mamma, y vamos a empezar por jugar con la memoria musical. Nos vemos en un momento. El primer minijuego parece que está aquí. ¡Ay! Sabrás que estarás sin mano toda la partida. Eh... Ahora que me lo dices, eh. Ahora que me lo dices, me hago una idea. ¿Está abierto esto? Vale, cerrada. Vale. No, no puedo saltar agachado, eh. Vale, seguimos. Este tío estoy tenso, eh. O sea, a mí estos juegos... Ahora recuerdo por qué. Escucho algo, eh. Solo digo que conmigo te vas a divertir. Es muy gracioso. Hombre, espero que me divertirme en todos. Guau. Vale. Ay, quiero luz. Un poquito de luz. Vale. ¡Mario Molina! Porque el tío es fuego, fuego, fuego. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido. A ver. Vale. Llenamos peloticas. Eh... Hay una tele o algo. Que no. Se me ha quedado encallado aquí, chicos. Se me ha quedado aquí la mano pegada. Creo que se me ha bugueado, eh Que se me ha bugueado el juego Que no la puedo quitar Espera, vamos a ver esto Vamos a ver esto Vale, puedes aguantar 10 segundos la electricidad Vale Ahora es cuando me da miedo girarme Me da miedo girarme, tío Vale Eh, ¿puede ser que se me haya bugueado? Que no se me des... ¿Puede ser que se me haya bugueado o qué? ¡Vamos! ¡ 금 aquí! vengo aquí esto debería esto no conecta ahora vale conectamos 6000 de Q chicos es lo que tiene es lo que tiene ser super dotado en esta vida para mi mano nueva ¿no? vale algo ocurre ¿qué? ah mira, mira vale o sea, hay un montón de manos 1000 de IQ vale bien cogemos aire y esto el último ya está ya lo tenemos hecho tenemos mano nueva vamos ¿y por qué hay tantas manos? a ver vale y mantiene la electricidad choco a esos 5 venga vale, 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 vale me cuesta, me cuesta, me va a costar, me va a costar, me va a costar a entenderlo ok ok no es difícil viene ya mamá wow, 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 guau confía tu 2000 de cobre no se preocupe que valga vale 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 a mí me funciona esta parte del cerebro jajajaja jajaja 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 vale 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 coge aire vale No creo que sea tan complicado No, no, no No, tira para arriba Oye, ¿no parece malo? Bueno, sí parece malo, sí, tiene los dientes afilados Blue, 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 yellow, 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 blue, yellow, red, blue, yellow, red, green, blue, yellow, red, green, blue, yellow, red, green, blue, yellow, green, 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 green Yellow, red, green, yellow Blue, yellow, red, green, yellow Ronda dos Vale, ¿qué dice? Que hay cinco rondas, vale Red, red, yellow Red, yellow Red, yellow, red Red, yellow, red Red, yellow, red, blue Hielo, red, blue Red, yellow, red, blue, yellow Hielo, red, blue Yellow, red, yellow, red, blue Yellow, violet Red, yellow, red, blue No voy a hacerlas, chicos No voy a poder, eh Dos más Tres más Imposible Uff Yellow Madre mía White Yellow 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 White White Yellow ¿Cuál es ahora? Ah No, no, no Oh, 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 oh No Yellow Yellow No, tío, no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder Voy a necesitar ayuda, tío Ah, vale ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo que hacer, ahora tengo que hacer amarillo o azul Es azul Hijos de puta Azul Blue 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 ¿J de qué? Blue Yellow Hostia No GG ¿Qué es eso? Ah, vale, vale, vale Hostia Blue 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 Violet Blue J J ¿Veis? ¿Blue? ¿Violeta? ¿No te dicen que es violeta, no? ¿Es violeta, no? No, no, tío No, 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 tío No, 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 no Tengo que empezar otra vez desde el primer Ah, vale, empiezo desde aquí Gracias, gracias, gracias Vale 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 Hasta ahí Vale Hielo No, tío Vale No No Vale ¿Qué tengo que hacer? No sé Bueno, el pie Vale, uuuh Mama Le tengo que dar a todas las que salen, ¿no? Rápidamente, ¿no? Dale al peligro El signo de peligro Uf Oh, se rompió Eso no es divertido Por hacer un trabajo tan excelente Mami ha decidido Darte parte del código Para el tren Mira El que... Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale Inventory Eh... Guau, qué bonito Me tiro, me puedo tirar, ¿no? No me voy a borrar, ¿no? Muchas gracias, afición Está para vosotros Pensaba que se escuchaba Cristiano Ronaldo dentro de Poppy Playtime Y digo, ¿cómo? ¿Colaboración de Poppy Playtime Cristiano Ronaldo? Vale Lo que no sé Lo que no sé Ah, vale Right Es límite de peso Ah, vale, vale Claro, claro Entonces esto lo puedo... No lo puedo sacar de aquí Tienes mucho peso Por eso no sube Y no puedo sacar Esta caca de aquí Busca la garra Ah, mira La garra Vale Que tengo que hacerlo desde aquí Ah, vale, 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 vale ¿En serio? Llega hasta ahí la mano La puedo traer, la puedo traer Vale, 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 vale Vente para acá, amigo Vale Y me caigo Eh, vale Ok Ahí Ahora sí Amigo Amigo Vale Vale OLE 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 De otro nivel, chicos De otro nivel de inteligencia Vale, vale, vale 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 Guau, lo has descubierto rápido ¿Sí? ¿Sí? A ver, yo no os quería decir, chicos Pero yo fui campeón mundial de ajedrez Aquí estoy contento Estoy creciendo, que un bellaco Estoy creciendo de un bellaco being so ¿Qué Calabas ¿Estás preparando para el demorque? Muy bien, muy bien, muy bien Hoy Tienes que ¡Así que ¡Oh! ¡Lo ha superparecido! ¿Quién te da permiso? ¿Quién te das tan 지co? vale mami es super proud of you but I'm sure she's already told you that herself our next game is wacko wacky head downstairs and have fun me esperaba que se abriera aquí no ah vale qué es esto qué es esto vale vamos a ver esto pasa que es complicado este venga va the toys in this game used to have strings attached to them so they could be pulled back when they got too close to the children hmm have fun supongo que tengo que esperar no vale uy agobia un poco esto eh esto es como que como que esta gancho este juego en realidad virtual tiene que dar no miedo pero estoy mucha angustia como estas chupapija te voy a matar cuando vengas yo si que te voy a matar a quien lo haya puesto cabron yo si que te voy a matar cuando vengas no vengas eh no vengas que te mato vale osea hay otro poppy playtime otro color ahi o que venga señores soy un señor mayor que tengo la vista mal hay otra gente no ve que llevo gap ademas sin musica sin es como todo muy y donde cada vez hay mas ¡Oh! ¡Hostia! ¡Uf! ¡Ah! ¡Ah! ¡Para ya, para! ¡Ah! 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 Oh, you did it. Hooray! Mommy is so proud of you. Here, Mommy has another hint for you. Bien. Back in. ¿Por aquí? Por aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Tía, reando que tarde. De momento creo que solo tenemos que tocar nada. ¿Ah? ¿What? Poppy. Ah. Gracias por ver el video.